Representante Caterin Miranda, y antes de despedirle, le cambió el tema para preguntarle, ¿finalmente usted va a renunciar al Congreso de la República para ser candidata a la Alcaldía de Bogotá? La verdad que quiero contarles que es una propuesta que está sobre la mesa. Me la han pedido al interior del partido, a diferentes líderes políticos de otros partidos políticos, que usted me dice si voy a renunciar ya. No, hay una responsabilidad. Yo tengo 120.000 votos de los bogotanos, la votación más importante que ha tenido la ciudad de Bogotá. Hoy tengo la votación más importante de la Cámara de Representantes. Creo que hay mucho que hacer en el Congreso de la República. Y a veces a uno le cantan al oído y la responsabilidad está con mis electores, no voy a renunciar. Yo le entiendo la responsabilidad con los electores, pero a veces hay propuestas políticas que son muy atractivas, como ocupar el segundo cargo del país. Pero, Lucas, yo no tengo claro que ella tenga tanto tiempo para pensarlo, ¿o sí? Pues, te transmitaba la pregunta a la representante Miranda, que debe tener bien estudiado el tema. ¿Es un año antes? Pues, eso es en teoría. Pero, representante Miranda, usted ya estudió el tema. ¿Cuándo le tocaría renunciar si quiere aspirar a la Alcaldía de Bogotá? Bueno, les cuento que va a haber una reunión en los próximos días. Hay interpretaciones. Por ejemplo, Samuel Hoyos, del Centro Democrático, tuvo que renunciar a diciembre. Es un año antes de la posesión. Hay diferentes interpretaciones. Otros dicen que hay que renunciar esta semana. Pero, si me toca renunciar esta semana, pues, obviamente no lo voy a hacer. Alcaldía de Bogotá tiene que partir de consensos. Yo no creo que podamos y necesitemos seguir en Bogotá en la misma lógica izquierda contra derecha de colores. Yo creo que eso tiene que partir de un consenso de diferentes partidos políticos donde primero se coloque la ciudad. Yo estoy dispuesta a cargarle la maleta a que realmente construya sobre lo construido. Y Antanas Mocos decía algo muy bonito. Decía que aprenda a criar hijos ajenos. Y a veces se llega a la alcaldía de Bogotá o a un cargo. Y todo lo anterior es malo. Empezamos de nuevo. Empezamos de cero. Yo creo que no podemos seguir en esa misma lógica en nuestra ciudad. Y esto tiene que partir de consensos. Y, Lucas, para contestarte, lo que se tiene entendido es que hay que renunciar antes del 28 o el 30 de diciembre. No, 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 no. Herman Morris, Gustavo Bolívar, pero todo eso es pacto histórico. Y del lado de los verdes, no sé. No, no, no. No sé, por eso. El punto de la palabra que ella usó tres veces. Consenso entre verdes y pacto es ella. Bueno, a ver, representante. No le va a renunciar ahorita aquí. Mira que estaba hablando, por ejemplo, y en las discusiones ya hemos hablado. Yo tengo una excelente relación, por ejemplo, con Carlos Fernando Galán. El día de ayer tuve una discusión frente al tema con David Luna. Y yo creo que acá no pueden hablar de partidos y no pueden seguir en izquierda, derecha, sino de verdad mirar cómo sacamos adelante la ciudad. Esto está patas arriba. La alcaldía de Claudia López ha sido bastante cuestionable en términos de seguridad, en términos de movilidad. Yo creo que no podemos seguir en esas peleas eternas, sino de verdad mirar cómo nos unimos en la diferencia y sacamos candidatura relevante. Bueno, pues entonces déjeme, doctora Caterin, yo busco una opinión distinta, porque para Lucas usted ya es la candidata. Yo la siento candidata, pero vamos a una opinión más serena y con mayor experiencia. Alberto, estamos hablando con una candidata a la alcaldía de Bogotá. Por supuesto, está además convocando a la unión en términos generales, porque sí es evidente que el electorado en Bogotá es el más difícil del país. Y tanto el presidente Petro, como la alcaldesa Claudia López, como el doctor Carlos Fernando Galán, que son las personas que ha mencionado, juegan un papel determinante en la forma en que se escoja, se seleccione el candidato. El consenso ya va más allá. Sí, yo le entiendo a ella que le gustaría hacer parte de una competencia en la que finalmente el que gane represente los intereses de los bogotanos, porque los problemas de Bogotá... Tiene un problemita con los votos de las iglesias, ¿no? Pero de resto... No, 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 pero digamos eso no es problema. Una cosa frente a las iglesias. Al principio, cuando lo propuse, obviamente uno es político y tiene miedo, digamos, de las repercusiones electorales frente al tema. Y mira que siempre que salgo a la calle, a mí se me acercan cristianos, católicos, de todos, y personas muy creyentes, personas de todas las edades, que son absolutamente conscientes de que hay algunas iglesias que se están enriqueciendo a costa de la fe. Y me dicen, mire, yo soy cristiano, mire, yo soy católica, mire, de verdad, ponga en cintura esas megaiglesias. Entonces, y la votación no es propuesta de hace un mes. Yo tengo esta propuesta desde hace muchísimo tiempo, y la votación que tenemos en Bogotá demuestra que realmente vamos en el camino correcto y que el tema de las iglesias está afectando a un grupo pequeño, con mucho poder, sin lugar a dudas. Pero a los deligreses realmente les encanta la propuesta. Está llamando la doctora Marcela de WRadio.com.co, Lucas, para subir el titular a la página. ¿Cómo lo va a titular, Lucas? Quiero ser alcaldesa de Bogotá, dos puntos, Caterin Miranda. ¿Le parece, representante? Todavía no, todavía no. Esperemos, además, si hubiera hablado con el profesor Antanas. No, pues imagínese. El profesor Antanas le va a decir, no, no, se le ocurra. Doña Caterin, gracias por atendernos y toda nuestra solidaridad con una demanda que no tiene ni pies ni cabeza, porque además los congresistas están blindados contra demandas como esa. Pues imagínese, la van a demandar por una propuesta que se considera estigmatizadora. Doña Caterin, mucha suerte en la campaña de la alcaldía de Bogotá. Téngame fe, no, pero téngame fe en el tema de las iglesias. De verdad le pido que me tenga fe porque yo creo que la otra semana logro sacar eso. Téngame fe. ¿Cómo? Entonces no, le cambié el titular, Lucas. Candidata a la alcaldía de Bogotá pide que le tengan fe en el tema de las iglesias. Y esa es la palabra fe. Muy bien. Doctora Caterin, feliz mañana y gracias por atendernos. Yo creo que le conviene el episodio. Yo creo que le conviene electoralmente, porque el electorado agradece y reconoce la sinceridad y la valentía de formular tesis como esta que tocan con el dedo el problema.